Harmony Falls, 1958. Tommy, prométeme que no irás rápido. Puedo manejarlo, nena. Confía en mí. Recuerda, aunque robes el auto de la abuela, no conduzcas como ella. Tu boca es muy rápida. Veamos si tu auto es igual. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Es una tortuga! ¿Qué está sucediendo? ¡Oye, James Dean! ¿Estás? ¿Qué es eso? Creo que es un cometa o algo así. Es un meteorito. Para ser más claros. Uno muy poderoso también. Su presencia aquí es inesperada. O tal vez es otra palabra para... Destino. Leyendas del mañana.